¿Qué quieres hacer, Rosy? ¿Podemos ir a la montaña rusa? ¿Ir a nadar? ¡Splash! ¿O jugar a las maquinitas? ¡Cuac! ¡Cuac! No, los patos más tarde. Creo que debemos... ¿Qué fue eso? ¡Es Kiltart! ¡Core! ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! Aquí estaremos a salvo. Pero necesitamos a alguien que nos protege. ¿Quién podría hacerlo? ¿Teddy? ¡Ya sé! ¡Teddy! Tenemos que ir a la sala por él. ¿Lista, Rosy? ¡Lista! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Mami nos cierra el paso! ¡Corre ahora! ¡Pay,��도! ¡Prination! ¡En Paseo! ¡Nos va a tupar! ¡Aaah! ¡Cayu, por aquí! ¡No! ¡Por aquí es mejor! ¡Vete sin mí, Rosy! ¡No! ¡Sálvate! ¡No! 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 Caillou, ¿estás bien? Sí, mami. Estoy bien. ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Tú dices eso, Rosy? Ya derrotamos el vacío. Gilbert no podrá con nosotros. Caillou. Él se asustó con el vacío, pero yo no tengo miedo. Caillou. Está detrás de mí, ¿verdad? Estuvo cerca. Estaremos bien. Solo tenemos que estar quietos. Lo logramos. Vamos. Hola. Gilbert, juega. Cuidado, Rosy. Gilbert juega, Caillou. Gilbert juega. ¿Cómo vamos a subirnos ahí? Papi, subí. Ahora no, Rosy. Estoy pensando. Un momento. Allí viene Gilbert. ¿Qué vamos a hacer, Rosy? Rosy? Eso es. Podemos subir y buscar a Teddy. Sí. Buena idea, Rosy. Ahí está Teddy. Creo que debemos... Es decir, ¿qué quieres hacer, Rosy? Todo el día has tenido la razón. Así es. A Gilbert no le gustó el vacío. Vroom, vroom. 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 Vroom, vroom, vroom. Perdona que no te escuché antes. Tus ideas siempre tuvieron razón. ¿Quieres jugar en mi habitación? Prometo que te haré caso. Hasta podemos alimentar los patos. ¡Ey! ¡Homo patos! ¡Cuac, cuac! Oh. ¡Ah! ¡Ah! Hola, Caillou. Hola, Leo. ¡Feliz cumpleaños! Esta es la primera vez que duermes fuera. ¿Estás listo? Uh-huh. ¡Nos vamos a divertir un montón! Leo planeó muchas, muchas actividades. Estamos muy contentos de que Caillou pase la noche aquí. ¡Oh! Caillou también está emocionado. Adiós, mami. Te veo por la mañana. Es mi primo Calib. Y va a dormir aquí. Hola, Calib. ¿Qué están jugando? Estamos jugando ping-pong. ¿Quieres jugar? Sí. Me encanta el ping-pong. ¡Ah! 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 No tan bueno como tú. ¡Tú! ¡Ah! 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 ¿Quieres jugo, Caillou? Por favor. Gracias. ¡Guau! ¡Mira esa nave espacial! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Esto no ayuda! ¡Ah! ¡Ganaste, Leo! ¡Hey, Caillou! ¡Es tu turno! ¡Un segundo! ¿Caillou? ¿Qué estás haciendo, Caillou? ¿Por qué moviste mis regalos para acá? Yo, eh, pensé que sería mejor aquí. ¡Oh, bien! Debemos abrir los regalos ahora. ¡No! ¿Por qué no? Porque, eh, antes de abrirlos, tienes que... jugar a ponerle la cola al buro. ¿Ah? ¿En serio? Es una regla de cumpleaños. Bueno... Estuviste muy cerca. Bien. Todos tuvimos un turno. ¿Podemos abrirlos ahora? Vamos a jugar otra ronda. Pero quiero abrir los regalos. Puedes abrirlos después. ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿La pegué cerca? ¿Chicos? ¿Chicos? Esperen. Antes de hacerlo, tengo que decirles algo. Yo... 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, querido Leo! ¡Cumpleaños feliz! Pide un deseo. ¿Qué pediste, Leo? Pidi que finalmente puedo abrir mis regalos. Hmm... Ese es un deseo que puedo hacer realidad. Hmm... ¿Por qué no construimos una fortaleza para dormir? ¡Oh! ¡Podemos irnos a dormir! ¡Ah! ¡Estoy muy cansado de tanta diversión! ¡Shh! 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 Caillou, ¿te sientes bien? Voy a abrir este. ¡No! Leo, ¿por qué no me dijiste que se te botó el cubo? ¡Oh, no! Pero... Pero no fui yo. ¡No fui yo! ¡Fui yo! Fue un accidente. Estaba viendo todo y se me botó. Lo siento. Está bien, Caillou. Accidentes pasan. Pero debiste decírmelo en vez de tratar de esconderlo. Voy a limpiarlo. Perdona que no te dejé abrir tus regalos. Estaba asustado. No quería meterme en problemas. Está bien, Caillou. Me da miedo a decir la verdad. Y ponerle la cola al burro fue divertido. ¿Le ayudo? Eso suena bien. Gracias. Como nuevo. Gracias, Caillou. Oh. ¿Quieres abrir mi regalo primero? Un cohete. Gracias, Caillou. Ahora esta fiesta está lista para despegar. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¿En qué andan ustedes dos? ¡Oh! Solo jugamos, papi. Estamos explorando la jungla. bien pero no exploren muy lejos recuerden lo que hemos dicho si se pierden trabajen en equipo y pidan ayuda a la cajera es una buena opción sí señor señor no te alejes rossi la jungla puede ser peligrosa rosy estás bien rosy serpiente no es una serpiente solo una manguera no hay problema vamos rossi tenemos que alcanzar a papi oh 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 ah 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 no corred más cayó cansada ah sí yo creo que estamos perdidos rossi andamos en círculos perdidos oh no debemos pensar en lo que vamos a hacer papi ayuda no sabemos dónde está papi rossi pero él nos dijo qué hacer es cierto debemos pedirle ayuda a alguien como la señora de la bandera ajá solo tenemos que llegar hasta allá y pedir ayuda llegaremos si trabajamos en equipo equipo ah no Ya casi llegamos, Rosy. Somos un equipo, ¿sí? Equipo. Debemos irnos, Rosy. Lo más rápido que puedes, Rosy. ¡Sí! ¡Éxito! Buen trabajo, Rosy. Fuiste muy valiente. ¡Y mira! ¡Llegamos! Disculpe, nos perdimos en la jungla. ¿Podría ayudarnos a encontrar a nuestro papá? ¿Cayu? Ahí están. ¡Papi! Pensé que se habían perdido. Estábamos, pero pedimos ayuda aquí, como nos dijiste. ¡Cayu es el porno, Rosy! No, fue un equipo, como tú dijiste. ¡Ah, pero qué buen equipo son! Les apuesto a que pueden trabajar juntos. ¡Ah! Incluso en una jungla como esta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Contacto en tres, dos, uno! ¡Ah! 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 ¡Hola, Caillou! Me alegra que seas mi estudiante hoy. Siento mucho que la señorita Martin no se sienta bien. Estoy nervioso, mami. Yo sé, Caillou. ¿Crees que puedes ser valiente solo por hoy? ¿Crees que puedes ser valiente solo por hoy? ¡Salúdenlo como un terrestre! ¡Hola! ¡Hola, Caillou! Te vas a sentar aquí por hoy. Asegurémonos de ser extra amables, ¿sí? Ladrido al futuro. Muy gracioso. ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Delicioso! ¿Tienes problemas, Caillou? Eh, es que nunca he hecho esto. Está bien, Caillou. La primera vez es difícil. ¡Oh! ¡La hora del receso! Caillou. Caillou a mami, los ex estrelestes están jugando topado, pero con reglas muy extrañas. ¡Oh! 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 Muy bien. ¿Me toca a mí? ¡No! ¡Sigues congelado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Una medalla espacial de Mami! ¡Le tengo que enseñar a Mami cómo se ve aquí arriba! ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! ¿Ah? ¡Yo dije! ¡Lindo dibujo! Me gustan las alienígenas. ¡Oh! ¡Gracias! ¿No te dan miedo? Un poquito. ¡Pero son tan chulos! ¡Sí! Tienen los ojos grandísimos. Y las manos les resplandece. Y un robot les da estrellas por su arte. ¡Ah! ¡Me encantan los robots! ¿Puedo dibujar uno? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, ah! Caillou a Mami. Tal vez lo nuevo no es tan terrible. ¿Powdor? Congelado, ¿recuerdas? Muy bien, niños. Sé que están muy emocionados hoy. Porque es el día de disfraces. Recuerden, la única regla hoy es usar algo que los haga sentir felices. Así es. Bueno, ¿qué están esperando? ¡Vamos! Vamos, Jeffrey. Escoge algo para que empezamos. No estoy seguro. Empiecen ustedes. Yo los alcanzo. ¡Vamos! ¡Ah! El día es perfecto para buscar un tesoro. El tesoro está... ¡por allá! ¡Pero no hay tesoro! ¡Claro que sí! Es... ¡ah! El tesoro es... ¡ah! ¡ah! Es el tesoro perdido de Recreo. ¡Pero cuidado! ¡Ninjas! ¿Qué hacemos? Yo digo que vamos a batallar. Mejor salimos volamos. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. ¡Déjame salvados en paz! ¿De qué estás disfrazado, Jeffrey? ¡Soy el Hada Guerrero! ¡Ah! ¡Wow! ¡Genial! ¿Los otros disfraces tomados? ¡No! ¡Este es el que me gusta! ¡La magia es lo mejor! ¡Pero ese desfraz es de las niñas! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí! ¿Por qué? Esto es... lo que me quería poner. Puede ser un vikingo. Puede ser un vikingo. O un pirata. O un... ¡No! ¿Ah? ¡Jeffrey tiró su varita! ¡Eso no estuvo bien! Lo único que le dijimos es que era de niñas. ¿Lo podemos ayudar a escoger el correcto? ¡Ah! Recuerda lo que nos dijo la señorita Martin. La única regla es que nos pongamos lo que nos haga felices. Él se veía muy feliz. ¡Hey, Jeffrey! ¡Se te cayó tu varita! No la quiero. La necesitas para derrotar a los ninjas. Y necesitas alas para volar. Tu hada guerrero estaba súper. Y la mágica es el mejor. Perdona por lo que dijimos acerca de tu desfrazes, Jeffrey. Puedes ponerte lo que quieras. Si te hace feliz, es perfecto para el día de desfrazes. ¡Suscríbete! 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 Eso fue increíble, Jeffrey. Gracias, Kyle. Sin ti no lo hubiera logrado. O tu varita mágica. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Ayú! ¿Qué estás haciendo? Mmm... ¡Caillou, deberías estar acostado! Yo... Y definitivamente no deberías estar viendo películas de terror. ¡Estás muy pequeño! Pero no da mucho miedo. ¡Está bien! Sin peros, Caillou. ¡A la cama! Ya hablaremos por la mañana. ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Creo que estoy perdido. ¿Tal vez aquí arriba? Las pinturas no se mueven. ¡Qué loco! Y las armaduras tampoco. ¡Oh, sí! No, yo no tengo miedo. Soy grande y no tengo miedo. Yo no... ¡Ah! ¡Déjame tranquilo! ¡Ah! 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 Yo solo quiero irme a casa. Necesito... ¿Teddy? ¿Qué haces aquí? ¿Estás aquí para protegerme? Gracias, Teddy. Eres el mejor. ¡No! ¡Alájate de nosotros! ¡Ya no te tenemos miedo! ¡Ya no te tenemos miedo! Hmm... ¡Dije que... ¡Te fallas! ¡Déjame... ¡Has de que... ¡Maldito! ¡Ah! ¡Maldito! 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¡Papi! ¡Ah! Estoy despierto. ¡Cayu! ¿Qué haces levantado? Había una casa tenembrosa y un caballero me seguía y no me pude escapar. Y tienes razón. No debí ver a esa película de terror. Lo siento. Acuéstate aquí. Teddy y yo te vamos a hacer sentir mejor. Mi mamá me lo enseñó a hacerlo. ¡Oh! Todo un avión, Leo. ¿Quieres ir primero hoy en nuestra y cuenta? ¿Y hoy iré primero? ¡Excelente! Recuerda usar el panel de Cómo me siento para contarles sobre tu fin de semana. Este fin de semana fue el cumpleaños de mi abuela y me sentí... Bueno, sentí muchas cosas, señorita Martin. Separémoslo uno por uno. Primero me sentí confundido porque tenía que escoger un pastel y había tantos de dónde escoger. ¿Cayu? ¿Cuál crees que le guste a abuela? ¡Ah! ¡Ese! ¡El rojo es el color favorito de abuela! ¡Ajá! ¡Ojon! ¿Y cómo te hizo sentir, Caillou? ¡Ah! ¡Orgulloso! ¡Yo tomé la decisión! ¡Sí! ¡Me encanta ser el jefe! ¡Ja, ja, ja! Está bien. Gracias, Jason. ¿Y después, Caillou? Tenía que comprarle un regalo. Yo estaba un poco... nervioso, porque tenía que pensar en lo que a Abuela le gustaría. Fuimos a la tienda, pero solo había cosas para gente mayor. No había juguetes. ¿Qué te parecen estos? Esos son... especiales, Caillou. Pero, ¿crees que a Abuela le gusten? ¡Ew! ¡Insectos no! Me hizo sentir... triste. Pero entonces busqué algo mejor. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Se parecen las flores en el jardín de Abuela. Perfecto. A Abuela le va a encantar. ¡Oh, no! ¡Eso era para mi Abuela! Espera, Caillou. Esta señora lo tomó primero. Pero las rosas son las flores favoritas de Abuela. Me sentí desexcepcionado por no conseguir el suéter. Pero luego, súper contento cuando la señora me dejó comprarlo. Parece que era una señora muy amable. Y lo era. Pero luego... Me sentí nada contento porque mami me hizo que me pusiera el suéter que me hizo Abuela para mi cumpleaños. Y me da picazón. ¡Esto es peor que los insectos! Sí. Me sentí un poco... gruñón. Pero Abuela estaba muy contenta de que me lo pusiera. ¡Oh, Caillou! ¡El suéter que te hice! Eso te debió hacer sentir muy... ...preocupado. Lo siento, Abuela. Aureuné tu pastel de cumpleaños y aureuné tu cumpleaños y a... ¡No no hiciste nada de eso, Caillou! De hecho, me regalaste el detalle más hermoso. Pero... ¿Qué pasa, Caillou? Es que no me gusta el suéter que me dio. Me gusta que me lo ha dado, pero me da mucha... ficación. Lo siento. ¡Oh, Caillou! Me alegra tanto que me lo digas. ¿De verdad? ¡Claro que sí! Fue muy amable de tu parte que te lo hayas puesto aunque no te gustara para hacerme feliz. Pero está bien si quieres ponerte otra cosa. ¡Oh! Y el pastel. Mi regalo favorito es pasar tiempo contigo, Caillou. Así que tal vez podemos hacer otro juntos. Sentí muchas cosas en el cumpleaños de mi abuela, pero... Aprendí que la amamelidad de otros me hizo sentir feliz. Y cuando estaba confundido, pude ser amable yo también. Y eso hizo que todo estuviera bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Hey! Le voy a dar el mejor regalo de día de los padres a papi. Estoy segura que sí, Caillou. ¡Vamos! Ahora Caillou, recuerda cómo te lo expliqué. Solo presiona el pedal con cuidado. ¡Mírame! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! Lo siento. ¡Oh! Lo siento mucho. Pasa todo el tiempo. Es más difícil de lo que parece. ¿Y si lo hace más despacito? ¡Ah! Parece que hacerlo descanso es el truco. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ahora ve, Caillou! ¡Se ve maravilloso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame ayudarte! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Quería hacerle regalo perfecto a papi, pero no puedo. ¡Claro que puedes! ¡No, no puedo! ¡Mira los de los demás! ¡Ah! Es que ellos llevan mucho, mucho tiempo practicando jovencito. Yo tenía tu edad cuando empecé a girar este torno. ¿Verdad? ¡Claro! Todos nosotros. Y ellos no podrían hacer algo perfecto para tu papi. Solo tú puedes hacer eso. Pero la rueda va muy rápido. Es difícil controlar el barro. Bueno, hay otra forma de hacer esculturas sin necesidad de usar un torno. ¿Cómo? ¿Puedes hacerlo conmigo? No estoy seguro. ¡Oh! ¡Ah! Ahora puedes poner los rollitos uno encima del otro. Y poquito a poco, haces una taza. ¡Oh! Eso se ve divertido. Y no importa lo que hagas, a tu papi le va a encantar. ¿Pero si no se ve igual a esa? No tiene que serlo. Será un regalo tuyo. Y eso es lo importante. Yo se lo daré. Y va a ser especial porque yo lo haré especial. ¡Ah! ¿Quieres pintarla? ¡Ah! ¡Sí! Soy bueno pintando. Lo hago siempre en la escuela. ¡Ah! ¡Hermosa! Y a papi le va a encantar ese morado. ¡Sí! Se ve muy bien. ¿Lista para el horno? ¿Un horno? El horno calienta la alfarería y la pone dura. Para que la podamos usar. La hornea. ¿Como el horno de la cocina? Un horno especial para el barro. Así es. Papi, papi. ¡Feliz día de los padres, papi! ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias, Caillou. ¿Y qué es esto? Caillou quiere hacerte una taza para que tomes café. Y té. ¡Qué gran taza! ¿De verdad te gusta, papi? No solo me gusta, Caillou. ¡Me encanta! De hecho, me voy a servir un té en ella ahora mismo. ¡Linda! ¡Oh! ¡Le encanta, mami! La mejor taza del universo. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Bola! ¡Vuelve! ¡Bola! ¡Allí! No te preocupes, Rosy. Super Cayute bajará tu pelota. De alguna manera. Ah, Gilbert. ¿Me pasan la pelota, por favor? ¡Oh! ¡Gilbert! ¡Salvabola! Serás Super Gilbert. Aquí tienes. ¡Guau! Tú y Gilbert no son solo superhéroes. Son los superhéroes de la bondad. ¿Superhéroes de bondad? ¿Qué es eso? Bueno, los héroes nos salvan de la gente mala. Pero los superhéroes de bondad también hacen cosas buenas por los demás. A veces solamente para mejorar su día. Hmm. Me gusta cómo eso suena. ¿Qué te parece, Gilbert? ¿Listo para ser superhéroes de bondad? Entonces, ¡vamos! ¡Noquilla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Gilbert, cava! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¿Huh? Bueno, yo creo que hemos hecho un super trabajo haciendo bondadosos hoy. ¡Tipulones! ¡Ayúdanos! ¡Esperen! No es seguro. Déjeselos a los expertos. Vamos, Super Gilbert. No hay tiempo para que pede. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Está bien! Te regresaremos a salvo de la playa. ¡Rápido! ¡Los tiburones se acercan! ¡Vamos, Super Gilbert! ¿Qué pasa? ¡Tienes que salvarlo de los tiburones! Caillou, incluso a los superhéroes les da miedo a veces. Y recuerda que a Super Gilbert no le gusta el agua. ¿Verdad? ¡Oh! Lo siento, Gilbert. ¡Ja, ja, ja! Está bien. Pero quizás Super Gilbert pueda ayudar de otro modo. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Gracias por salvarnos! ¡Temíamos ser la cena de los tiburones! ¡Sí! Y gracias también por secarnos. ¡No! ¡Ah! ¡Uf! ¡Eres grandioso, Gilbert! Hiciste lo mejor que pudiste, incluso con miedo. ¡Eso fue muy valiente! Y bondadoso. Ambos hicieron tantas cosas bondadosas hoy. Y me puse a pensar. Ningún superhéroe de la bondad está completo sin una capa. Entonces, ¡tá! ¡Guau! ¡Gracias, mami!